¿Cómo se atreven? ¡Mira lo que hiciste, Barry! ¡Mira lo que hiciste. ¡Una своей madre a no diría! Miro ¡Una persona eres real! Agu Beijo ¿Voy has metido en su��� La falta de respeto abunda por aquí. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. No es gracioso este. No sé, teniente. Creo que este hombre está... ¡Muchadísimo! Ramírez, mire nomás. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te gustas, la puta vida? ¿Qué te gustas, la puta vida? ¿Qué lo hacía? No, gracias. Entonces, traje. ¡Ay el amor! ¿Susión? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. Ahora te jodes amigo mío 流石に苦しい Yo Rido 石川 ¿Qué tal? ¿Haraでも壊したの? Tengo tiempo para estudiar para estudiar Tengo un poco de tiempo para estudiar ¿No? Si vamos Si acepta Si acepta Debo hacerlo No No Tengo un simple Tengo un poco Sato-san que Trump持ってる Te dice Entonces, ¿verdad? ¿Vadad? 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 ¿Vad? 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 Gracias Más llegamos ¿Vad? ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Joder! Claro que si tu demuestra quien manda coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela ¡¡MNew kimi no koto ga shi ngi ra menu na ku na tte shimatta!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gente miserable que existe!! Ni se... Si, esta ayer trata de los ojos Si, esto es muy triste ¿Ella no lo sabe aún? Me Pero va a ser mi esposa ¡Suscríbete! Hora, este carnal si me comprende TACANNA JIKI CHUCUO SEI NO SHONEN SHOWJO TOK NI LIYUU MO NAKU GAKKU O SABORITAQ NARU MONO DA MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Eres muy joven para ser tan sabio HAKAI COUDO YA HIKO NI HASHIRA NAI NANTE TUYUK KEDAKAINDA ZUット ONAZI SI SEI DE NETETETA KARA SIBIRETE UGOGENAI OYE MARSHAL NUNCA TE CANSAS DE EQUIVOCARTE SI SI ME CANSO ME CANSO MUCHO Esto es una mamá de esto, güey. Aharen, ¿cómo te has dormido así? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Pero yo me he decidido, Aharen. Yo... Yo me he hecho un día, tú. ¡Viva la Navión! ¡Viva! 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 O sea, ya estás Challo y así lo me entendías. Fijal con Matoza. ¡Viva! 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 ¿Qué te pasa? No manches, le voy a decir a tu jefa. ¡Tábeten, minasai yo! ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡Ya, aintas no ventas, te voy a comer! ¡Has flipado, eh! ¡Has flipado, eh! ¡Puesad! ¡Puesad! ¡Ajá, aintas! ¿Qué es eso? ¡Tábeten, minasai! ¡Ok! ¡Vamos! ¿No mames, Federico? ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Qué güey! ¡Chau chau! ¡Cose! ¡Hijo de tu minas! ¡Asu! ¡Hijo de tu minas! ¡Ahetse! ¡El minas océ�! ¡Pesuno en sus au conductos! ¡Ahabue un 23r. A ver, a ver, tranquilo, sí, a ver, a ver Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Tienes toda la maldita razón Tienes toda la maldita razón